¿Qué quieres que haga, mi amor? Limpio ahora ya adentro porque te estoy poniendo tachas aquí. ¿Y si no limpio bien me vas a poner tachas? ¡Ay, qué lindo, mi vida! Ponme tacha, pues. Yo no voy a limpiar ahora. Bueno, no te pongas tachas. Se abren las tumbas del cementerio. ¡Pum, catapum, catapum, chin, chin! ¡Gori, gori, gori! ¡Chirin, chin, chin! ¡Ay! ¡Me asusta, cabrona! ¿Vas a echarle un moño? ¿Qué vas a echar? ¿Algo? ¿Una gota? ¿Una gotita? Todavía no quito lo de Halloween chiquita, si ya ando poniéndolo de Navidad. Mi esposo no quiere, pero aquí en esta casa mando yo cuando no está él. Así que cuando está él, se hace lo que él dice y cuando estoy yo, yo. Así que ya voy a poner la Navidad y ya cuando regrese me voy a decir ¡Ay, mi amor! Es que ya era justo innecesario. Estas niñas ya creen que ya llegó la Navidad. No, es porque ya empecé a decorar. Miren, chiquitas, allá. Y ya se pusieron muy navideñas ellas. Mira, hay que buscar a ver si hay el papel de la chiquita. ¡Ay, madre! ¿Y solo consigues en una pobrería? No, pero ese es diferente. Ahí está, adentro. ¿Diferente? Ojalá la pongo bien para recrearla. Lo que no se me olvide. ¿Dónde la vas a poner? No sé, en la entrada. A ver qué hay. A ver si no se terminaron los moños que, los listones que quería. No, pero iguales, no manches, no los voy a encontrar iguales. Claro, sí, es conmigo. ¿Sí? Pues es lo mismo, América. ¿Dónde la vas a poner? ¿Sí? ¿No es el papel más largo? No hay otro que... Este es el más largo. El papel no lo encontré. ¿The moños? ¿Dos? Luego del dorado 2. No, de ese no, es del rayadito. Este. No, pero un color más claro. Ajá. Dale más para allá, yo te digo dónde. Este. Es este. Claro que no es lo mismo. Ah, no, es aquel. Es B, te dije. Sí, es aquel. Dos. Ya sé. Porque todos dos. El más chico. Sí. Ah, traíse el papelito, América, de este. Dámelo, por favor. Ella trae la clave, déjame que la busque. Es que vine a comprar hace tres días y me faltaron un montón de cosas, a ver si hay todavía. Pero me traje los pedacitos. Sí. ¿Este? Sí, mira, este. Ahí voy. Ay, aquí están todos los adornos, creo que es de este. Acabamos a las escenas. Ah. Fíjate en la muchacha, si quieres espérala aquí, por mientras yo voy por las escenas. Mira. Ay, aquí están. Pensé que ya no iba a ver. Vente acá. Mira, aquí están las que quería. Ah, mira, ya menos se terminan. Por rápido. No, nomás necesito doce. Son de estas. Ah. Aunque ahí hay más, mira, es lo mismo. Ah, mira, este, qué padre. Sí. Sí. También le podría hacer contraste también. Ok, gracias. No, no, no. No, no, no. Son nueve metros esos. Sí. Pero, ¿cómo lo pones? Te fijas dando. ¿Qué? ¿Ole. Sí. A ver, déjame, le tomo un poquito de allá para ver si lo sé hacer. Ah, mira estas, qué bonitas. Pero no, hombre, están mingadas. Déjame voy despacito para que los Para captarlas con el No, ya nomas agarra Unas esferas y ya Ya con eso se completa todo así Me voy acercando, me voy acercando Mira yo no tiemblo No sé si tienen las noches acá bien el video Entonces cuando lo vean Siente que se marea Oye, ¿o qué está el agua de los panos? ¿Cómo? Es que muchas cosas no son muy Pero bien, está que me puse el videojamiento Déjamelo mirar Ahí está bien Es un déficit Me dan ganas de ir a ver cuánto me da Me dan muchas preguntas para las que preguntan ¿Dónde está la Distributora de maquillaje Que se llama la Guadalupana Que está de esta altura A la calle Es la misma calle de la La secundaria De la prepa Pablo Lugas La del centro Ya estoy empezando a decorar Chiquitas Y mírenme cómo me va quedando Pero estoy un poco Un poco Juzgada Porque ya saqué todo Es que como nos vamos a ir a Ciudad Juárez Más bien exactamente a Villahumada Pues quiero dejar todo Ya decorado Y disfrutarlo unos poquitos días Porque voy a estar la mayor parte de los días Allá en Villahumada Así que pues ya Por eso estoy anticipando la Navidad aquí Y América quería salir en el video Porque dice que nunca sale Nunca salgo Pero cuando quiero salir No quieres Ya mejor no sale Bueno pero ahí la voy a sacar Porque está lavando trastes Mientras yo No, 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 no es aquí Se lavando trastes Mientras yo estoy poniendo el pinito Y pues Y por acá está Vicky También así ¿Qué está haciendo mi amor? No te suscribanse Sí, no te suscribanse Mira qué cabrona Sánchez Oye, ¿quién ya quiere que ponga el pino chiquitas? Pero estoy tardando mucho Porque esta vez decidí adornarlo con puros moños Y por acá los tengo Pero se tarda un chingo Para hacer un pinche moño Así que estoy bien trabadota con las tripas Casi quiero volar Así es un pinche moño Y duro como una hora Pero pues ahorita A ver que los termine Y terminemos el pino No, no, se los enseño Le voy a levantar poquito mami Para que se vea todo ¿Qué? La bolacha ¿Y chiquitas hermosas? Mami ¿Eh? Di hola chiquitas hermosas Hola chiquitas hermosas Y di Este Este Ya que te busco la pulisca ahora Baja en el volumen Este Ah Ah De zumo porque no se ve Ay no chiquitas Este pinche desmadre Ya me Ya me colapsó El estrés En serio Ya no Ya Creo que no aguanto De esas veces Que no hayas Ni que hacer Porque está todo tirado Porque chingado Saqué todo A lo mejor Me voy a poner A hacer ejercicio Que no te veas Just cuando te veas Si te veas No te veas Como si te veas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.